En nuestro programa seguimos compartiendo con ustedes lo que fue una nueva inauguración de la Federación de Cooperativas Federadas, en este caso en la localidad de Garré y con mucho valor agregado. Bueno, estamos con Mario Leno, gerente de la cooperativa. Bueno, un proyecto en segunda etapa hecho realidad, Mario. Sí, realmente cuando empezamos con la primera, que hicimos el proyecto en común y de conformidad con los productores agropecuarios, porque esto lo hicimos en conjunto, municipio, estado nacional, provincial, una unidad de trabajo muy fuerte y por eso los resultados tan rápidos, porque, a ver, una persona como yo que tiene tantos años en esto, la verdad, como nunca he visto, con satisfacción, por supuesto, como dio los resultados y de obtener inmediatamente lo que uno estaba proponiendo y golpear la puerta y ya estar abierta y ya estar proponiendo que eso se realizaba. La segunda etapa viene, la verdad, porque es una necesidad imperiosa de duplicar la producción para bajar costos. Como todo, la economía en todo el mundo pasa eso. Si no hacemos una gran evolución productiva en todo, las rentabilidades se achican y, por supuesto, son muy difíciles de llevar cualquier tipo de proyecto. En eso estamos y creemos, de acuerdo a las expectativas que tenemos, que va a funcionar y muy bien. Es más, estamos dejando apartado ahí como para agrandar un poco más este sistema. Ya está previsto, porque tenemos mucha demanda. Tenemos demanda de productores que cada vez consumen más este producto. Cada vez hay más hacienda encerrada. Cada vez la vaca de tambo es más exigente en el consumo. Y para dar su... También el tambero tiene que tener su rentabilidad y tiene que apuntar a más calidad en la producción. Los cerdos igual. Hay que sacar el cerdo inmediatamente. Y este es un producto que realmente es incomparable con otros en el sentido de las proteínas que tiene el espeller de soja. No lo tiene cualquier otro producto. Por eso es acompañante y en un bajo porcentaje. Tiene muchísimas proteínas y, por supuesto, una digestibilidad para el consumo de los animales muy importante. Así que vemos con agrado que el Estado, y sorprendido me he quedado, cómo ha participado y diciendo lo que iba a realizar inmediatamente. Y acá están los resultados. Por eso ellos están muy contentos, porque también nosotros les respondimos como sociedad, como cooperativa y como productores. Todos juntos pudimos lograrlo, ¿no? Mario, la importancia del acompañamiento de FECOFE en esto que es tan importante para las cooperativas y principalmente en el interior, ¿no? Es importantísimo. A nivel país están haciendo emprendimientos de todo tipo y están apoyando, porque ellos son los que pueden gestionar ante los organismos oficiales de cualquier provincia y de cualquier municipio por la representatividad que tienen. Esta federación de cooperativas es muy nueva, tiene pocos años, pero nosotros somos fundadores. Nosotros cuando creímos con la necesidad de que teníamos que contar con una federación de cooperativas, porque nos habíamos quedado, nosotros teníamos la federación de FACA y nosotros nos quedamos en FACA. Entonces, las cooperativas agrícolas empezamos a bajar el nivel de presencia y de trabajo de comercialización a través de no estar nucleados a una federación. Nosotros, y en particular, trabajé muchísimo para que se formara y participé del primer consejo de la FECOFE cuando se llevó adelante la fundación. Después, por cuestiones de distancia, no lo pude hacer más. Hoy es un orgullo a nivel nacional y que el compromiso que tienen con el Estado provincial y nacional en todos los lugares, en Córdoba, están haciendo emprendimientos muy, muy importantes, hasta de reciclado de basura para hacerlo energía. Ellos también participan con los proyectos y están apoyando cosas que uno dice, no es solamente el sector agropecuario, están en todo. Y eso es lo que nos fortalece. Y el Estado también está muy conforme porque sabe que el dinero que ponen para determinado proyecto va al proyecto. Es controlado por ellos, porque yo les puedo asegurar, la Federación Nuestra de Cooperativas, y a través de la figura de Alfredo Camillete, tesorero, ha estado permanentemente, y puedo decir, hasta dos veces al mes, controlando, viendo, llamando, viendo cómo vas, cómo están las cosas, o sea, esa es la finalidad de que el proyecto camine y que nos apoyen, por eso el apoyo de la segunda línea del Estado Nacional, directamente a la cooperativa.